Que buen comienzo tú y yo, que sorpresivo y que prometedor Tu amor tan veloz me atrapó Si estamos bien ¡Holi! ¿Qué está faltando? No entiendo nada A ver, vamos a preguntarle a la gente si nos ven, nos escuchan ¿Nos ven y nos escuchan? Ay, sí, nos ven ahí está ¡La solucioné! ¡Algo aprendí! ¡Aleluya! No, no, un loco Mucha adrenalina Chicos, no, esto es más difícil, esto es demasiada tecnología Chicos, todavía no llega Jitsu por las dudas, está viniendo Bueno, gracias porque nos ayudó Christian Bueno, nos ayudó con todo, estuvo ahí ayudándonos desde su casa No sé cómo hace, pero entra a mi computadora y hace las cosas Capo Es lo más Capo Sí, y nosotras estábamos así Tratando de entender algo de todo esto Vamos Tim Cotty, salí Jitsu Ay, qué lindo Jitsu se perdió, puede ser Jitsu subió re lejos, pero ahí está Hace un rato estaba acá, por eso, y se tuvo que ir a bañar y ahora está viniendo Y acá estamos Les debíamos un stream Sí, y va a suceder más seguido Sí Y la próxima vamos a incluir a Freddy también Sí, a Freddy y a Vicky A Vicky también Cotty, voy a ir a verte bailando Oscar, sabes que Oscar es un chico que siempre está en todos los programas donde yo voy Tipo, él está afuera y el otro día me llevó a unos ferreros Me está jodiendo Me querés traer a mí un chocolate Yo le manqueaba, mentiras, mentiras Maga dice, soy de Rive pero aguante boca No, Maga, ¿cómo es eso? Desde Encarnación, después tenemos gente de Chile también Chile, la otra vez vi que en GH Chile estaban hablando de mi jugada Nati acá de 22 Bueno, yo Che, nos vamos a tatuar, igual falta Jisoo Jisoo tiene que venir Porque vamos a hablar de tatuajes Y nos van a ayudar ustedes a decidir ¡Eso! Que nos ayuden ellos a decidir qué tatuaje Porque nos vamos a hacer un tatuaje en equipo Yo igual me estoy por tatuar Me estoy por tatuar Me estoy por tapar un tatuaje Me estoy por ir a tapar un tatuaje Chan Chan, chan Chan, chan Que esa es fuerte Taparse un tatuaje es muy fuerte Sí Es una gran decisión Me estoy por tapar un tatuaje Y... Y bueno Y vamos a hacer otro entre los tres Claro, y nos vamos a hacer un tatuaje entre los tres Sí Algo significativo Me voy a tapar el que tengo debajo de la nalga, chicos Porque... Nada Bueno, chao ¿Por qué nadie se tatuó nada mío? Que se vayan a la mierda todos Nadie Ni mi otro ex tampoco nada Nunca se tatuaron nada, amigos Que se vayan a acabar todos los hombres Esto se está poniendo turbio Esto se está poniendo turbio Yo estoy tomando un juguito natural Un juguito natural para... Con vodka Con un poquito de vodka Ay, pero escribiré re rápido ¿Cuántos años tenés? Pará, pará No les digas Ay, no, no No, no lo voy a decir ¿Qué le pasa? No les diga y después le contamos la anécdota de Jitsu ¿Cuántos años creen que tiene? Ahí está Pará, el primer juego Ojo Ojo con... Mírenme bien Pará que me paren Pará, pará Pará, pará Porque ya no saben qué estatura tenés Ay, somos iguales Dos enanos Sí, yo soy un poquito más A ver, sí Apenas Apenas Pero sí, no somos 22, 24, 27, 26, 29 Uy, 30 Tengo 24, 24, 25 28, 25, 26 Estás espléndida Te dicen Ay, gracias Piropeando Gracias Parecías real Te dicen El Liceo mide más que usted El Liceo tiene 9 años Mi hermanito Bueno, puede ser Tengo Yo tengo 28 1,60 1,60 Sí Che, ¿y cuánto le dan a Jitsu? Yo les digo Mi mamá le dio 19 A Jitsu O sea, más joven que yo Mi mamá pensaba que Jitsu Era más joven que yo Ahora, dígame ¿Cuánto piensa que tiene? ¿Cuánto piensan que tiene Jitsu? Mi bailarín Querido José Se llama en realidad Lo que están poniendo es por Jitsu Sí, sí, Jitsu 40 No mataban 25 25 25 ¿25 podrán? No, Jitsu tiene 60 Chimbo Igual te digo Que más o menos No, más o menos No, no quiero decir Más o menos Me refiero Lo que quise No Lo que quise decir Es que parece Mucho más joven De lo que es Se mantiene muy bien Ay, no Tiene 50 Y 2 ¿Cuántos tenía? ¿Sí? Sí, sí, sí Sí Bueno Tiraron de todo 37 37 37 No, 37 37 37 tiene Jitsu ¿Podrán? Ah, mirá, mirá Eh, eh Llamando Jitsu Ahí viene A ver Hola Buenísimo Mirá, estoy a medio acorde Me voy a tirar un poquito más para atrás Porque voy a sentar a los chicos Uno al lado Acá Uno acá Y otro acá Coco Coco Ay, hola la gente de Lu Gracias Sí, mirá La Tora nos hizo Raid ¿Qué cosa? La Tora de GH nos mandó su gente Tipo Toda la gente La gente de la Tora está acá Así que les mandamos un saludito Hola, gente Ay, qué capa ella Más linda ¿Qué tal? Hola Jitsu Muy bien Llegó Jitsu Por fin Va a tener que traer una como esta Ok No, yo quiero algo de lo que tú estás tomando Más o menos Acá hay otro Acá hay uno para vos Mirá Ya está todo Las mujeres son así Sí ¿Organizadas? Sí ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que nosotros no? No Sí ¿Querés que te traiga juguito solo? O agua ¿Vos ya preparaste? No todavía ¿Qué? ¿Ya preparaste los tres? No No, lo que vos quieras Si hay alguno para mí Traigo 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 Que la gente lo sepa Ah Igual Traigo licuado Estábamos hablando A la gente le dijimos Que te dé una edad Que diga cuánto creían que tenías Y todos empezaron a decir 50 60 ¿Qué mentirosa? Ya quisiera Verme yo hacia los 50 Teniendo 19 Contamos esto también Sí, lo contaron Hola Jitsu Bebete bien Sex Dice ¿Quién? Maga Hola Maga ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó sex? Oh, gracias Jitsu la rompé en sex Ay, tenés muchas fans José Hola José Te dijeron ¿Cómo saben que te llamas José? Marisa Graciel ¿Quién es Marisa? Ah Ya va, ya va Ah, que conoces a todos vos No, no, no Yo conozco A muchas de las personas Recuerdo como los nombres O Ah, yo dije que se abajo sea Y yo lo dije Yo dije Porque aparte Tiene que ser alguien Que me conozca Realmente Ay, perdón Yo me olvido de las cosas que digo Viste Bueno, gente ya Saben que se olvida de las cosas Las cosas que dice Así que No te ves en la cámara ¿Querés entrar un poquito más? Bueno, así yo te Así, así Eso Bueno Ah, tú quieres ser como tipo Jesús y tú Tus discípulos ¿Sí? Ahí está Ahí tengo No puedo creer que justo Tengo Un timbre acá Un José Un José Acá pegado No Es Jitsu Así como J-I-T-S-U Gracias, Claudia Vos tenés que leer lo que dice Claudia Y después de responder Porque si no la gente no va a entender A qué estará Ok, bueno Claudia me está diciendo que Soy bello Gracias Estoy agradeciendo Bueno, gracias La que me dice que soy lo más Que es mía Sí Es que pasa muy rápido Te lo juro que no llevo a leer Gracias Gracias Cuenten los chismes del ensayo Sí, podemos contar algo Que hoy empezamos el gimnasio A los dos Sí Y ahora vamos a arrastrar a sol Pero hoy empezamos el gimnasio Me está entrenando El señor ¿Mostra? Yo no Yo no voy a mostrar nada Si vivís desnudo prácticamente Sí Bueno Jixi me parás de 37 Y gracias Sí, lo que pasa es que Digo que tengo 37 La mamá de ella Dijo que parece que tengo 19 Más o menos Yo dije no puedo creer Y eso no me ha visto sin barba Bueno, ¿sabes qué? Estábamos contándole a la gente Mientras vos tardabas Porque siempre llegas tarde Yo? No, no he llegado tarde Aparte siempre llegas conmigo Más o menos Bueno, porque yo te tuve que esperar Hoy otra vez Porque si no Llegaba temprano Pero no importa No importa porque acá Los trapitos los vamos a sacar En otro momento ¿Qué? ¿Qué estabas por decir? Ah, que estábamos hablando Con la gente Ahí llegó nuestra Oh, ché Gracias por el jugo Salud Salute Con licuado Mirando a los ojos Mirando a los ojos No me obligues Acá hay internas Salud a la gente en la casa Listo Haciendo desastre Ay, qué lindo este Harry Llévatelo ¿Cómo sabes cuánta gente está? En serio Llévatelo porque no coordina Con los otros que están ahí No, en serio me estás diciendo Sí, en serio Ay, lo amo En serio, gracias Bueno, listo Empiezan las lágrimas Gracias ¿Cuándo la chocó? Igual en corriente dan dos besos Así que Este es mi perfil lindo Claro Ah, ok Ella dice que saludan Nada más con el perfil feo Porque es el que corresponde Háganme a acordar Por favor Ustedes que hay que sortear hoy O hay que regalar entre la gente Unos auriculares Que están ahí atrás Perfecto ¿Y por qué no los colocamos acá? Sí, entonces Por favor Ya Ay, esto quiero Más tarde Más tarde el sorteito Bueno, sí Primero agradecer a Eleven Games Porque nos dio Antes de que pase el tiempo Les voy a contar Miren esto Nos mandó Tipo Estos auriculares Que son los mismos Que yo tengo Los voy a sacar A ver No, no los voy a sacar Porque está bien cerradito Pero Son nuestros auriculares Hermosos J.B.L. Buenísimos Re lindos Los vamos a estar regalando Entre la gente Vamos capaz Vamos a hacer un jueguito No sé Vamos a ver qué hacemos Pero lo vamos a estar regalando Vayan a seguir a Eleven Games Acá está el loguito Agradecerles a ellos Que son lo más Y bueno Bueno Gracias Eleven Games Muy bien Bueno Ahora sí Queríamos hacernos un tatuaje De los tres Un tatuaje significativo Del bailando Así que podemos decidirlo Acá Antes de los tres Claro Vamos a explicar más profundo Porque parecemos Tres locos Intensos Desquiciados Que de pronto Vamos a tatuar ¿No? Coti llegó un día Al ensayo Diciendo Tengo canje Diciendo Tengo canje De tatuaje Nos tatuamos los tres Y con Jitsu tipo Me quiero tomar un tatuaje ¿Nos tomamos? Bueno Jitsu tiene tatuajes Nos pasó algo muy gracioso Que con Coti No nos acordábamos Si Jitsu tenía tatuajes O no Nos acordaban Si yo tenía tatuajes O sea Menos observadoras Las dos Está lleno de tatuajes Bueno Cuestión Dijimos Re O sea Vamos a Hacernos algún tatuaje Tatuaje Que para los tres Sea súper significativo En sentido De que para los tres Es una experiencia Re especial Nueva Que nos está trayendo Mucha felicidad Y que estamos muy contentos Así que nada La idea es Hacernos algo Los tres Que no tenemos idea Que A mí se me ocurrió algo Ok A ver No sé si les copa Pero hacernos Viste que son Es el Voy a cambiar Acá el Coso Nuestro color Nuestro color es el rosa Sí Pero hacernos un trébol De cuatro hojas Pero rosa En vez de verde Que sea de ese color Que sea como Que simbolice suerte Pero aparte del color rosa La suerte es para los Para los Fracasados Ah Re mal Acá dice Las flores y cerezos Son un ejemplo icónico Del paisaje primaveral japonés Viste, les dije Son un símbolo De espíritu japonés La belleza La vida La impermanencia Y la muerte Ay La vida y la muerte Es como Bueno Mejor otro ¿O no? No No Tenemos Tenemos Mucho para No, representa la primavera Un nuevo inicio Después de un largo invierno Ah Eso me gustó más Viste, no Es que claro Tienes que leerlo completo Para hacer Ay, no No llego No llego Viste hasta donde Se enfoca ella Se enfoca hasta la parte Cuando tiene la parte buena Y corta Es decir Si no es malo A ella no le Si no es malo No le gusta No le llama la atención Le echó la primera Digo Bueno, ahora digo Chao Ay, este Este es jitsu Che, para Vamos a poner así Para que la gente También vea Este, chicos O el primer El primer Este El puntaje El primer El primer puntaje Que nos den Pero Preferiría capaz Algún dibujito A ver Tatuaje flores Se los voy a poner Porque por ahí Capaz la Taylor Swift Sí El destino Tatuaje rosa Che, ¿saben qué es lindo? ¿Saben qué es lindo? ¿Qué? Pon flor de loto Para que vean El ave fénix A mí me gusta el ave fénix Pero nos van a hacer A los tres un ave fénix ¿Qué? ¿Por el canje? Sí A mí el ave fénix Me encanta Me encanta Y el significado Es lo más El significado es lo más Un pichón A uno le asistí Con el otro Por canje Nos hacía una paloma Ay, qué hermoso Mira, el ave fénix es hermoso Sí, me gusta Como así, sino Tipo algo más Más trivial Sí, aunque Aunque Yo no me gustan los triviales Pero A mí no me gustan Porque me gustan más tatuas De hecho Los míos son más elaboraditos ¿Viste? Elaboradito, me encantó La gente banca el ave fénix Pero Esto tiene como la ceniza Aunque capaz también está bueno Que este ¿Lo pongo mineralista? ¿Este? Yo pienso que todos nos imaginamos El ave fénix de Harry Potter Sí ¿No? Ok A mí no me termina de convencer Pero sí sé que el ave fénix Es algo que me tatuaría A mí también Yo también Yo pensé ya en tatuármelo Yo también Entonces ya fue algo que pensé Porque, viste De hecho Es una frase que me dice mi madre Me dice que Me recuerda a mí Sí Me dice Tú eres como el ave fénix Siempre me lo repite todo el tiempo Siempre como que Caes y te vuelves a levantar Y me lo tatuaría en rojo encima Una cosa así Mira Entonces me lo dice Entonces es algo que dije Me lo voy a tatuar en algún momento Y casualmente Se está dando, viste Y nos gustan los tres Me encanta Diente de león significado El diente de león es el que vos soplás Sí, exacto Representan la felicidad Recompensa y armonía Entre otros atributos Junto con ellos El diente de león también simboliza La supervivencia y satisfacción personal Razón por la cual muchas personas Han acudido a esta flor Tras pasar una mala época Y haberse superado Me gusta también Que no significaba para mí en realidad Claro Por algo te lo tiraron Y para ti no Para todos Para todos Bueno, para vos también No, para todos Todos hemos pasado en algún momento ¿Quién no ha pasado un momento de su vida Donde necesites superar? Es verdad Bueno, hay gente que no tanto en realidad Todos Así sea lo que sea En mínimo En máximo Todos hemos pasado por algo Siento que justo nosotros tres también veníamos Como de un montón de cosas Y... No me quieras pelear Jitsu No, pero no es pelea Es verdad En realidad Porque de repente A ti te sucede algo Bueno, pero hay gente que no se va a tatuar eso Porque... No, pero todo el mundo ha pasado por algo Que tiene que superar Le están dando mucho la razón a Jitsu No, verdad que no Listo Gracias No, 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 no Amo No, lo que pasa es que la gente ¿Sabes qué es lo que hace la gente de acá? La gente me quiere dar la... Me quiere discutir a mí nomás Grande, gracias Están todos en mi contra Como dijo el chico de la entrevista Toma, toma Relájate con este juguito Este no era mío No, como que no Si, este no era... Jamás puede ser tuyo Porque yo sé lo que me he tomado en mis jugos Que ricos los jugos que prepara Prepara unos jugos muy ricos Le pones hielo Y jugo y rico Que después rico Si, no sé El hielo tiene un sabor como muy rico Bastante Bastante Delicioso Hacele caso a Jitsu Listo Mi amor Levántate de tu silla Ya no es tu silla Meme Ay No, si miran como Jitsu me hace caso Porque vieron que uno Así como Como cuando Uno es hijo De repente uno Hace algo Y el papá está atrás Como haciéndole caso a uno Y no es porque Tenga más autoridad O menos autoridad Sino que se Yo te quiero tratar de Te hago Pero creo que tienes la autoridad Es decir Ay dale Como pequeño saltamonte Dale Tienes autoridad Contale como te quedaste hoy Después del ensayo Así Ella se cree que tiene la autoridad Pero saben quien la mandaba En el gimnasio hoy Dale 1, 2, 3, 4, 10 más 10 más 8 más 5, 6, 7 y 8 Ahora 5, 10 y 8 Lo tomo ¿Cuándo van a ir a la breche? Muy bien esa pregunta ¿Cuándo vamos a ir? No sé Este fin No puede ser Yo el viernes no puedo No puede ¿Qué haces el viernes? Cuéntanos ¿Qué haces? No el viernes porque tengo El debate del baño Bueno pues no es lo que decía Yo no salgo de trabajo ¿Sabes? Dije que no iba a salir más los viernes Porque no Salgo viernes Salgo sábado Después lo mismo me pega una tristeza Sale el viernes No se sale el viernes Y el sábado no se sale No y el sábado quedé con Cami para salir Decile a Cami que venga el viernes El viernes no puede ya Capaz que ahora puede Ay gracias Ahí no sé quién fue que puso que me vio en el luna Gracias Con los chicos que nadie dice nada ¿En el luna o en la luna? Las dos Bueno Vamos a reaccionar en el video de Pablo Agustín Dale Sería Ay ¿Cómo la pasaste vos? Re bien Ay yo me quiero seguir quedando Y suscríbanse al canal de Pablo Agustín Ay Lo amo a Pablo Agustín Está rica la pizza Ahora sí los escuchan Chicos Me encantó la entrevista Lo más Él es lo más divertidísimo ¿Qué opina la gente de la entrevista? ¿Le gustó? Muy divertido No yo la amo te juro Es como Yo la amo Qué gracioso Amo que ponga todo el tiempo memes Te juro Gracioso Tipo los comentarios son todo Mira muy hermosa la entrevista Sí Lo amamos a Pablo No saben lo cómoda que me sentí Te juro Encima lo más importante ¿Se notó? Re Ahora sí quiero No él me hace acordar a mi prima Fabiana Boludo Él me hace acordar a mi prima Fabiana Te juro Él me hace acordar Romy que dice Jitsu deja de decirle linda a todas No Es una forma En mi país decimos a la gente linda Mi amor Mi vida Cariño Mi cielo Tratamos así los venezolanos Perdón Tengo otra cultura No pero ¿por qué me vas a pedir perdón por eso? No porque soy de otra cultura Y acá dicen que les digo todas No es una forma de tratar ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que me dicen como Deja de decirle linda a todas No nadie déjame No le empiecen a decir eso No Y voy a seguir diciendo Es hermoso Ah gracias Yo no sé quién es Ray Perdón pero Este chico a ver Vamos a buscarlo acá Para que la gente lo vea Gracias La gente nos tiene muy buena onda Vamos que sean así Te lo juro Porque este equipo tiene muy buena onda Excepto por Cosas ¿Ah? Ese Sí seguro ¿Ese es Raymundo? ¿En qué me parezco? Si ese es Rubio más o menos No para el cuerpo Te están diciendo Ah el cuerpo No No tengo el cuerpo así Ey para igual Yo entiendo el flash ¿Cuál es el flash? Como un aire Cuerpo Como el Como el El mood El mood De la personalidad El mood De chongazo Ah bueno Si capaz es así Yo no lo conozco a Raymundo Pero Que se yo Capaz Yo tampoco lo conozco Chicos estamos por ver el punk de Raymundo Esperen Ah La barnechea Tiene buen lomo Raymundo Tiene muchos tatuajes Y ya está Bailemos Bailemos Ahí está entero Ahí está entero ¿Qué veía no? Una de las fotos Ahí está La otra A ver De adelante y de atrás Claro ¿Por qué están viendo esas cosas? Voy a tratar de no De no emitir comentarios No voy a contar nada Prometen no contar nada Más fotos Más fotos Tiene Tiene alto lomo Tiene alto lomo Pero bueno No sé Hay que ver Yo no Yo me siento capaz Más definido No soy más flaquito Él es más sudo Él tiene más Es más grande que yo Corporalmente Yo soy hombre Conozco Amo a Jigs Buah Qué buena onda Este no me sale a mí Ah no Sí me salió Mira me salió No está rechore Está rechore No mira Pasa que yo tengo dedos duros No tengo los mismos Dedos duros Se veía todo hasta cuando hacían la cochinada Así que cochinada Nadie hizo cochinada Es fachero Pero no tenemos el cuerpo igual No 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 nada que ver Yo soy más flaquito No la tele te hace ver gordo igual Te hace ver grandote No sé No no Pero yo noto por su cuerpo La masa que tiene Yo no tengo esa masa Pusieron soles re parecida A Yoshi y Franchella Me muero Porque me lo dijeron un montón Vamos a buscar Yo no me veo parecida Ay si pará Me muero Hay evidentemente un aire ahí Porque me llamaron Para hacer un video Para el gran rex De los chicos A ver una de las que te encuentran Nada que ver Si tienen algo A ver vamos a buscar su hermosa Esa hermosa No no hay que vergüenza esto Vos estabas rubia No Nunca tuviste rubia Tuve las puntas rubias Si Si tienen algo ¿Qué dice? Para mi no Si Para mi tienen algo Hasta esta parte Es muy parecida La parte de los ojos Esa parte de ahí Es muy parecida En realidad uno se parece mucho A la persona para mi Por los ojos Acá saliste re linda Ay Ay Qué bueno Justo video De la pelu Y bueno Ese es el pibe valderrama ¿Es qué? El pibe valderrama Quiero aprovechar para decir una cosa Diga Importante Eh Me acaban de decir que Tipo hace un ratito Estaban en stream Juli con Nacho Y tipo que Juli dijo Que era una de las mejores jugadoras De GH Y que nada Que habló re bien De mi Y que Tiró como una de La posible salsa de tres Y che No había pensado en Juli Pero La apogió Sí porque encima baila re bien Ella baila muy lindo Baila bien Estuvo bailando con Facundo Macei Y me dijeron que la rompió Siento que sería re linda Por Por nada Me dijeron que la rompió Juli Con Facundo Macei El lunes En En show de Facundo Macei Eh Me dijeron que la rompió muchísimo Que siempre invita A una bailarina A una famosa A bailar con él Ah es verdad Y me dijeron que Juli La rompió bastante Así que nada Obvio Ay Sería lindo Sería muy valiente Igual Que todo es Si no ¿Pero estar en alguna salsa a tres El bailando? Me encantaría Me encantaría Sé que voy a estar Ojalá el teléfono me deje Yo les voy a rogar Porque tengo muchas ganas De estar ahí en la pista O alguna cosa así Tipo invitada Con Coty No pasa nada No pasa nada La mejor con Coty Bien Bien Muy bien Juli Muy bien Ya está Tuvimos nuestras diferencias Pero Dejamos la casa atrás Muy bien Imagina como que Empaticé con ella Por lo que está pasando Me gusta Me gusta Habla mucha madurez De ambas Costó un toque igual Sí, obvio Pero bueno Costó un toque Pues también es entendible O sea, por lo hecho acá Para aclarar Que lo que dije Una vez que no iba a la Breche Porque había gente Que no me caía bien No era por ella Si no se puede Si no se puede Porque capaz que O la pidió otra persona O no la deja Telefe capaz ¿Puede ser eso? Julieta ya está invitada Con la diputada Ok Bueno No pasa nada Pero tipo Reven Me encanta Que Ya se haya quedado Atrás lo de la casa Porque eso también Creo que fue como Sí, ya fue Al pasado pisado Hay que pasar páginas La casa fue un juego Todo el mundo jugó Como quiso Y ahora Bueno, viste Gran hermano No opinés No, pero vi el de hace Varios años atrás Vi el de donde estaba Cristian Wu Que es amigo No te calentes No te calentes Cristian Wu No quieras pelearme Porque no me vas a pelear En mi departamento Ay, ay, ay Me duele el brazo Es amigo Y lo vi El de Cristian Wu lo vi Y la verdad que Vi que es un juego todo Antes solía ver Esos programas Estás gritando Porque él tipo Él como que Él quiere hablar Quiere y se enoja Cuando yo lo quiero interrumpir Y no No te enojo Y él sigue hablando Y tipo Te quiere callar Así como te quiere agarrar Para callarte Si, la están nombrando Un montón a Flor También A Ángel ¿Por qué si le metemos A Ángel le dito Un estallo? No, pero él es jurado No, pero él dijo Que quería bailar Una salsa de tres Y que se iba En serio Dijo que si alguien Lo invitaba Lo iba a hacer Che, lo pedimos a Ángel ya Listo Pedido Pero Ángel No te va a rebolear No importa Ángel te va a entrevistar Lo reboleamos Ángel Ángel te va a entrevistar Ángel te va a entrevistar Mientras baila Ahí acomodo dicen Yo no leo eso Y él se va a leer Igual Igual El que lo lee Calculo que todos Leen eso Sí, lo leen Jitsu tenés que Sí, sí Pero acá bueno Elegimos que le den Y que no Boludo Hay que seleccionar Con la vista Bueno, bueno Por eso hay que mover los ojos Así tipo De arriba para abajo Jitsu re inocente Y no conozco nada de esto Yo leo todo Chicos que dijo Jitsu Nada No dije nada Viste Me retan por todo Por todo Me retan por lo que todos están leyendo ahí Se quedó enojado Se quedó enojado Amo, amo porque tiras Me voy Chabata, perdón Y a su barco le llamo Así Así ¿Qué estudiaste Jitsu? Yo ciencias fiscales ¿Qué es eso? Ciencias fiscales Es como para trabajar acá en la FIP Es como un abogado y un contador en la misma carrera ¿En serio? Obvio Toma pavo Toma pavo Igual no me recibí Me faltaron seis materias Para recibirme Bueno Yo tampoco me recibí de kinesiologa Pero me faltó Me faltaron Cuatro años No Cuatro años La verdad que sí Coti, ¿Vendrías a Uruguay? Sí, quiero ir Manden pasaje, manden pasaje No dijimos que no vamos a tatuar nunca Igual Nada, ya fue Después lo decidimos Lo decidimos y lo ponemos en votación de usted Tipo, vamos a elegir dos Hacemos no, en el Instagram Hacemos que voten Vamos a elegir dos y después lo ponemos Sí Yo les mando pasaje a los tres Listo, Miss Americana Mira la que te invitó a salir ¿Qué? Listo Nos manda pasaje a los tres ¿De Uruguay? ¿Sos? Dixio es muy larguero con las qué? Con las respuestas Sí Sí Sí, me gusta hablar mucho a mí Soy muy conversador Soy de la vieja escuela Es decir, mi conversación va en persona No, no escribo Sí, me gusta hablar ¿Qué vale? Pobrecito Esto es bullying para él Todo el tiempo Pero viste, ¿Sabes qué es lo que pasa? La gente cuando le han hecho bullying Ellos quieren pagar con la misma Es decir Es lo que saben La gente muestra lo que sabe Lo que aprendió Me vienen los cachetes de tanto seguirme Qué agresivo Qué agresivo te ponés Coti es muy lindo verte rodeada de gente linda con buena energía Ay, sí Muchas gracias Y después está Jitsu Chicos, yo les juro que son así todos los días Todo el tiempo en los ensayos son así Son dos niños Yo me estallo Yo soy re buena banda, chicos Encima yo Les llevo Ella simplemente no te mira a los ojos Y cuando te saluda te pone el hombro, más o menos Ella te dice Mi perfil veo Ella te dice Hola, salúdame con ti Hola Así te hace más o menos Te pone el hombro Tipo No mira a los ojos porque tengo un problema que no miro a los ojos a nadie Y él me obliga a mirarlo a los ojos y está como así No, claro Porque Cuando una persona te habla y mira a los ojos Pero cuando bailamos sí te miro No prestamos atención Sí te miro Hoy lo miré y se quedó ¿Qué opinan ustedes? Cuando uno habla o cuando... Contale a la gente Sí ¿Cómo te impresionaste hoy? Bueno, hoy me impresioné Hoy me miró por primera vez a los ojos Y dije Oh my God Bueno No, pero por primera vez bailando me miró Y hablando Es como que Yo estoy acá y ella dice No Jigsaw Porque está Y me esquiva Pero nunca me mira de frente Es que esos hojazos que tienes son lindos Que tienes son lindos Por Dios Gracias Gracias No puede ser un nombre No lo podemos agarrar con cualquiera A vos te digas Gracias Tiene una mirada intensa ¿Quién tiene mirada intensa? Gracias ¿Qué se hace ahora? Ahora tenemos que despedirnos No, vamos a... Dice que nos quedemos... A ver Esperen un segundito Que quiero verlo rápido Ay, los amamos Son hermosos todos Tenemos que ponernos en pose Los tres juntitos Ay, dale, dale ¿Casual? ¿O lo damos todo? No Como ustedes quieran Tiernos Que no salga el grano, por favor Editen esto Esto es para la miniatura de YouTube De YouTube Ahí va Chao a todos Gracias por estar con nosotros hoy La vamos a cuidar a Coty Lo más que podamos Hay que llevarla con correa A todos lados Porque es como un perrito chiquito Va a volver a suceder igual este stream Supongo Sucederá Sí, tenemos que invitar a Vicky y a Freddy Todo es perfecto Y algo fallará No funcionará Ya lo sé Ya lo sabía Desconvertido en parte de mi vida Grimándome todo lo que quería Ya lo sabía Que enamorarme no me convenía Ya lo sabía De una forma me lo suponía